Hola que tal lectores, bienvenidos una vez más a este canal que se llama Un Lector Nocturno Espero que estén trayendo un horripilante camino a Halloween El día de hoy, antes de comenzar a hablar de la película, quiero hacerles una invitación Y es que, no sé si ustedes ya lo notaron, pero Halloween está a la vuelta de este fin de semana O sea que Octubre está a punto de terminar Este ha sido un mes muy intenso para el canal, subiendo videos diarios Pero creo que la mejor forma de terminarlo es con un video en donde ustedes estén participando Así que, me gustaría hacer un video de preguntas y respuestas Por lo tanto, los invito a todos a que si tienen alguna duda o pregunta sobre el libro, sobre películas, sobre el canal, sobre mí Pues dejen esa pequeña incógnita abajo en los comentarios Si hay algún número decente de preguntas, pues haré el video Y si no, ya pensaré en otra cosa para terminar con Broche de Oro Este mes súper, súper escalofriante Así que, dicho eso y dejada la invitación para todos El día de hoy quiero que hablemos de una película de 1963 llamada The Haunting Dirigida por Robert Wise Esta película es una adaptación de la novela de Shirley Jackson Llamada The Haunting of Hill House La película gira en torno a una investigación en una casa encantada Hay un hombre que quiere demostrar que las cosas sobrenaturales existen Así que, para comprobarlo, invitó a un grupo de personas a que se quedaran en esta casa Para que fueran testigos de todo lo que pudiera llegar a pasar De esa forma, poder salir al mundo y decirles Tengo pruebas que comprueban que lo sobrenatural existe Así que, hay que tenerlo en cuenta Nuestra protagonista va a ser una mujer llamada Eleonor Y a través de sus experiencias y de lo que ella nos va contando Vamos a ir conociendo poco a poco algunos de los misterios de esta casa tan espeluznante Es una película demasiado, demasiado buena Ya se los había dicho anteriormente Cuando yo veo una película viejita Generalmente no tengo muchas expectativas Muchas veces las veo nada más por la experiencia de ver una película viejita Y hay algunas que sí me han sorprendido bastantes Pero esta en particular me ha dejado con la boca abierta Desde el principio voy a decir algo que no me gustó Para dejarla de lado Porque nada más es una cosa Que para muchos puede arruinarles la película Pero que para mí, aunque me molestaba, no me arruinó nada Y es que no soporté a nuestra protagonista Eleonor Me pareció una tipa que no sabía que quería con su vida A mí eso la verdad es que me enojaba Porque en un minuto estaba súper asustada Tiré en su cama llorando Y a los 5 segundos después estaba muy decidida para Diciendo no me quiero ir a esta casa Porque mi destino está quedarme aquí A la siguiente escena estaba llorando otra vez Que ya no soportaba lo que estaba pasando Y después otra vez muy firme Que no se quería ir Entonces esos eran unos cambios que la verdad No me agradaban mucho Pero de ahí en fuera Creo que toda la película es excelente Hay algunas escenas a lo largo de la historia Cuya función es crear tensión Que, oh my god, vaya que me tensionaron Hay una en particular que tiene que ver Con algunos ruidos que pasan en el pasillo De los cuartos de la habitación En donde la cámara se mueve así como que Raro alrededor del marco de una puerta Con una musiquita de fondo muy extraña Mientras las protagonistas están asustadas en la cama A mi la verdad es que esa escena me tensionó mucho También al principio hay algunas escenas sobre algunas muertes Que tienen que ver con la historia de la casa La forma en como nos presentaron esas muertes También me sorprendió bastante Hay algunas escenas en esta película Que de verdad son hermosísimas Por como están grabadas Y junto a eso tenemos que agregar unas muy buenas actuaciones Por parte de los actores Como ya lo dije La protagonista no me cayó bien Pero el papel de la actriz fue bastante bueno Porque de verdad nos mostró a este personaje Que estaba súper indeciso con su vida No sabía que quería Las cosas en su casa no estaban bien Y pues no le llevaba un sentido a lo que estaba haciendo Aparte de que tenía mucha culpabilidad Por un suceso que pasó con su mamá Unos meses antes de que empezara esta investigación Y es de hecho por ese suceso Que los fantasmas que aparece que hay en la casa Se dirigen directamente a ella Porque al parecer es como que la más inestable mentalmente Esta película es terror psicológico del bueno Porque no aparece ningún fantasma en toda la película Casi al final hay como que una cara extraña Que sale de un ático Pero no pasa de eso Como ya se los dije Es una adaptación de una novela Que yo tengo muchas ganas de leer Vikinga lectora cada vez que puede Habla de Shirley Jackson y de Hill House Así que la verdad es que esta película Hizo que me dieran más ganas de leer la novela He escuchado por ahí Que la novela puede ser un poco lenta Y que puede aburrir a algunas personas Pero como siempre le digo Me gustaría generar mi propia opinión Hay otra película basada en esta misma novela De años más recientes Que yo la conozco como La Maldición Que tiene algunos puntos similares Con esta película del cisne 3 Pero que toman al final direcciones muy muy diferentes Y pues bueno Si ustedes ya vieron esta película Me gustaría saber sus comentarios En la parte de abajo Y si no Deberían darle una oportunidad Porque es una película Que a mi personalmente Me impresionó bastante Y pues está considerada Como un clásico del terror También en una nota que vi en internet Decía que en su momento Había sido de las películas Más aterradoras Que se habían grabado Así que Tiene su fama Recuerden que pueden seguir A un lector nocturno En todas las redes sociales Que van a estar apareciendo Abajo en la caja de la descripción Y Espero que tengan una muy buena semana Que esperen Halloween Con mucha pinche ansiedad Y que vean una muy Muy aterradora película